Hay una pregunta que desde hace muchos años la están haciendo pero nadie tiene una respuesta. ¿Pero para dónde va Vicente? Sí. Yo conozco un hombre de campo que de seguro él tiene una respuesta. Néstor Esteves, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Estoy compartiendo un abrazo matutino con ustedes y a través de ustedes, bueno, pues para toda la... Yo me niego a llamarle audiencia todavía porque Camino al Sol cuenta no con radio audiencia, bueno, no con audiencia, sino con participantes. Una comunidad, chévere. Son Camino al Sol oyentes. Son activos, comunidad en vez de audiencia, ¿verdad? Estoy contigo. Y acéptalo de Camino al Sol oyentes siempre y cuando se asume que el mensaje que llega penetrando por ese oído y llegando hasta el cerebro no deja tranquilo, sino que mueve. Eso. Claro. Sí, y creo que se da ahí y se da ahí esa definición de lo que es escuchar, que es oír más interpretar. Y hacerlo activamente. Claro. Néstor, ¿y para dónde va Vicente? Antes de responder hacia dónde va Vicente, hay otro, digamos, otro tema clave acá que marca esa diferencia. Es que aquí no se trata de embutidos en donde estamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Recuerden que una vez hablamos acá de la mayéutica socrática, que es aquella de sacar todo ese potencial que hay ahí y, por supuesto, sacarlo para que eso nos vaya moviendo y nos vaya acercando a encontrar la respuesta de ¿para dónde va Vicente? Esto hace mucho tiempo que se ha planteado y así como a modo de rima, entonces suele completarse diciendo, bueno, ¿para dónde vaya la gente? Normalmente va Vicente. Y esto conecta con el tema que ustedes acaban de tratar acá porque esto tiene que ver con nuestras decisiones y las decisiones cuánto conectan ya sea con las emociones, por un lado, o con las razones, fundamentalmente cuando nos empeñamos en actuar como lo que se nos ha dicho que somos, seres humanos con capacidad para razonar. En consecuencia, si tenemos esa capacidad y usamos esa capacidad de razonar, entonces esas acciones nuestras, esas decisiones nuestras estarán conectadas con esas razones. Y, por supuesto, se imprime emoción, se pone a participar la emoción también. Ahora, ¿quién es que controla? ¿Controla la emoción o controla la razón? Eso un poco puede definir para dónde es que finalmente se dirige Vicente. Hay una frase un tanto parecida a esa, por lo pronto hace alusión a la misma situación y es esa de, ¿y qué pasa con fulano? Que yo lo percibo como en Belén con los pastores. Entonces, por supuesto, estar en Belén con los pastores, aunque inicialmente parezca algo como, guau, mira qué interesante, oye, ¿por dónde es que anda por Belén? Ahora, estar así es como, y es el significado propiamente de la frase, es eso, es como estar en donde ni siquiera sabes que estás. Sí, con una apatía total, un desconocimiento o un desinterés a lo que está pasando. Decía un cura que ha influido mucho en mi vida, fundamentalmente en aquella etapa tan importante que fue la etapa del bachillerato, adolescencia, posadolescencia, en esa etapa influyó mucho y él decía, en Ganímedes. Ah, yo uso ese país celestial también. Ganímedes. Por allá, por Ganímedes es que anda. Entonces, ¿por qué vengo haciendo esta pregunta? ¿Por qué estas inquietudes de para dónde va Vicente y qué es lo que está ocurriendo con él? Bueno, por muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno. qué sé yo, si lo queremos ver a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Se habla de guerra, se habla de este conflicto y de lo que ha ido ocurriendo con él. Ahora, es un conflicto que se asume como si fuera una especie de show en donde alguien hace el papel del bueno y usa incluso desde la vestimenta hasta el modo de hacerse las fotografías o de aparecer en algunos videos eso, es decir, igualito, es decir, con el mismo criterio con el que alguien armando una película nos va persuadiendo poco a poco de que el bueno es este, entonces tú tienes que ponerte parte de este porque hay que estar del lado de los buenos y alguien está haciendo entonces el otro rol, el rol del malo en base a planos, en base a tiempo de exposición, en base a cómo se nos presenta, ya vamos como identificándonos y tomando partido de uno o de otro lado, pero bueno, eso a nivel general, a nivel global, si lo queremos ver a nivel de nuestro país, pues bueno, hace poco celebrábamos que la campaña, que los procesos electorales y en consecuencia, dependiéndose de los procesos electorales, las campañas ya no serían cada dos años, entonces como que dijimos, wow, por fin, vamos a respirar. No, que va a ser cada seis meses la campaña, eso fue lo que no nos dijeron. Sí, pero lo que hemos visto este año no ha sido eso, todos los fines de semana hay un pretexto para reunirse, entre comillas, y qué es lo que están haciendo, campaña. Reciente, conversaba con una persona muy cercana y llegábamos a la conclusión de que lo único, lo único, lo único que está faltando es tener estas grandes vallas y los bandereos. Exacto, eso es lo único que... Pero aquí estamos, aquí estamos en campaña, hay que dejarse de cosas. En campaña permanente, además, otra cosa, conectada con el tema campaña, quiénes son los que se muestran por ahí y que están aspirando, es decir, hace un tiempo se tenía hecho y parecería como mentira, decirlo ahora, habría como que buscar un documento que lo demuestre para que de verdad nos crean. En una etapa, la actividad político-partidaria fue honorable, incluso el cargo por el que la inmensa mayoría de los políticos suelen como iniciarse, era honorífico incluso. por eso, porque la honorabilidad se imponía para que alguien fuera Edil, se escogía entonces para que en la sala capitular esa persona que, insisto, no cobraba nada, era honorífico el cargo y, por supuesto, se trataba de una persona honorable que ocupaba el puesto de Edil. Entonces, por ahí se andan iniciando muchos ahora en la actividad política, pero hace mucho tiempo porque dejó de ser honorífico. Más o menos que siglo era eso. Es que la política como concepto, la política como teoría es precioso porque estamos hablando de servir, de servicio a los demás, de tú quitar tu tiempo productivo para ti y eso le estás dando a la comunidad, a la colectividad. Pero eso se quedó solamente ya en papeles. y esa actividad de servicio, esa, digamos, disposición para conducir lo público, lo que no es tuyo ni mío, sino de todos. Exacto. Es decir, eso ha sido asaltado y ha sido asaltado por diversos sectores que han caído en la cuenta. Ey, pero allí hay algo, parece que ahí es que está lo mío. Rápido y fácil. Sí, déjame ir a buscarlo. Son, bueno, se pasaron de vivos. Yo prefiero llamarles avivatos a quienes han actuado. Y eso, en esa misma línea, Néstor, es mucho de a dónde va Vicente. Claro. ¿Qué hemos visto? Personas que de repente tienen una buena intención, llegan a un lugar, pero como en ese lugar se ha hecho algún tipo de trampa de forma histórica y siempre se hace así, esa persona que a lo mejor llega con una buena intención, pues, se encuentra con todo un sistema que está corrompido completamente y no le permite avanzar porque aquí las cosas siempre se hacen así. Y si tú no formas parte de esa dinámica, pues, te quitan de ahí, te mueven. Y ahí suelen, ahí suelen ocurrir una de dos cosas. Número uno, quién llegó con esa buena intención, con la esperanza que desde acá se puede hacer, termina siendo entonces conquistado por aquel, por aquel modo de actuación. o termina con un nivel de frustración porque aunque ha querido hacer, no ha tenido la posibilidad porque todo aquello se ha organizado para eso, se ha organizado para que cada quien busque lo suyo y cada quien buscando lo suyo, entonces, se pasa de ciertos límites. Sí, así suele actuarse y por eso encontramos que en un momento determinado algún sector del empresariado dijo, hey, necesitamos estar ahí y necesitamos estar ahí para eso, para favorecer a los nuestros, para favorecerme. En otro momento determinado, cierto sector sindical decidió gustar lo suyo también. Después, algunos sectores sindicales un poco más específicos, el sector, por ejemplo, de los empresarios del transporte que a veces se han disfrazado como sindicalistas, pero son realmente empresarios. son empresarios. Pues también tomaron la decisión, hey, tenemos que ir a esto, tenemos que aprovechar lo nuestro. Los de las bancas de apuestas. Lo mío hay, el sector bancas de apuestas y así podemos seguir buscando otros sectores ahí. Y bueno, manteniéndonos entonces en esa especie de campaña permanente, se está contribuyendo a que vayamos ahí, hacia donde va, dicen, hacia donde va la gente. Hace mucho tiempo un autor uruguayo que me encanta citar, él terminó sus días, él vivió hasta el 94, si no mal recuerdo, terminó sus días en Europa, en España, de manera más específica. Juan Carlos Onetti, él escribió una novela muy linda, después la hicieron película, El secreto de sus ojos, se llama la hermosísima película y por supuesto, maravillosa la novela. Juan Carlos Onetti no solo escribía, Juan Carlos tenía unos niveles intelectuales importantes, Juan Carlos filosofaba realmente, entonces Juan Carlos, me permito ahora compartir un fragmento breve de lo planteado por Juan Carlos, dice Juan Carlos, cada uno va aceptando lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás, se va formando en esa convivencia, se confunde con el que suponen los otros y actúa de acuerdo con lo que se espera de ese supuesto inexistente. ¿Con cuántos de nosotros está pasando eso? ¿Está pasando eso contigo? ¿Tú estás intentando satisfacer a todo el mundo, satisfacer a los demás? ¿O tú has tomado una opción y esto vuelvo a conectarlo con lo que ustedes trataron en el segmento anterior? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Sólo a partir de las simples emociones que alguien provoca en ti? ¿Con un determinado propósito, con un determinado interés? ¿O al momento de tomar una decisión? Sobre todo cuando se trata de decisiones trascendentes, tan importantes que son trascendentes. Cuando se trata de esas decisiones, tú procura actuar en función de ti, en función de tus expectativas y por supuesto cuando estoy diciendo en función de ti, estoy diciendo en función de ti como un ente en un conglomerado, como un ente social, porque si solo es en función de ti y nada más, bueno, pues entonces estaríamos haciendo lo que acabamos de criticar, de quien está buscando lo suyo, es decir, es en función de ti como un ente que convive, como un ente que se relaciona con otros entes que también forman parte de esa sociedad y que también tienen esa oportunidad por tratarse de seres racionales de actuar en función de sí. Ahí es entonces en donde viene el rol importantísimo de la comunicación como soporte de la sociedad, de la comunicación como esa maravillosa ventana que nos ayuda a que nos entendamos con los demás seres humanos. Entonces la invitación a que nos preguntemos ¿para dónde va Vicente? Que normalmente va para donde se dirige el común de la gente. Es para eso, es para que caigamos en la cuenta cómo estamos gestionando nuestras decisiones. Totalmente. Hace poco, ahora muy reciente, se celebró el Día de la población y el Día de la población tiene su historia. ¿De dónde viene esto? Es que por los ochentas, si no mal recuerdo, 1987, el 11 de julio, Naciones Unidas determinó que habíamos llegado a cinco mil millones de seres humanos en el planeta. Esto llamó la atención y llamó la atención para que tomáramos algunas decisiones con respecto a qué iba a seguir pasando con el crecimiento poblacional y lógicamente esto cómo se relaciona con los recursos que normalmente no crecen. Normalmente tenemos la misma cantidad de recursos para que podamos gestionarlos de modo tal que eso nos facilite la vida, que vivamos con cierto estándar, que vivamos con cierto nivel. Bueno, pues desde el 87 a esta parte en 35 años ya hemos sumado nada más y nada menos que 3.000 millones más de seres humanos. Es decir, lo que ha planteado Naciones Unidas a propósito del Día de la Población es que ya este año lograremos llegar a ese punto, a 8.000 millones de seres humanos. Y mira que hicieron una pandemia, se inventaron un algo para que no llegáramos a ese número y aún así llegamos. Y todavía peor, ahora reciente ocurrió, hay algo que se conoce como la, bueno, se conocía, lo acabaron de destruir ahora reciente, las piedras de Georgia, así se conocía un enigmático monumento, se dice que no se sabe quién fue que lo ubicó ahí, algo que por supuesto no me lo creo, en el condado de Elbert, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, estaba ese monumento, ese monumento tenía unas inscripciones en varios idiomas, lo que más llama la atención es lo que quiero destacar en este momento, en ese monumento, en esas inscripciones de varios idiomas, es eso, es la decisión, no se sabe de quién, pero la decisión de que la humanidad sea reducida a 500 millones de habitantes. Eso hay que desaparecer, mucha gente, mucha gente, que hay que mudar de aquí, se trata de tomar esa misma decisión, la que usted podría, la que usted está pensando en este momento con 7500 millones de habitantes. Néstor Esteves, deja el tema hasta ahí, no sigas, te mando un gran abrazo, cuídateme mucho, somos muchas almas para ir a la luna, Néstor Esteves, la gente que quiera seguir conociendo curiosidades, conectando contigo, ¿cómo te sigue el rastro? El rastro se puede seguir a través de arroba, Néstor Esteves, el cuento de lo que pasa con las piedras de Georgia, lo podemos seguir después, ahora, la idea fuerza que quiero que quede a partir de estas reflexiones compartidas es esa, es, ¿estamos levantando cabeza o estamos yendo como Vicente sencillamente hacia donde va la gente? cuando tengo que tomar una decisión, ¿me llevo solo de las emociones o yo procuro buscar razones para decisiones que sean realmente trascendentes y que nos pongan en una perspectiva de entes racionales y conscientes de qué estamos haciendo y cuál será el resultado de esas acciones, a menos que vayamos a donde va la gente. Néstor Esteves, tú cuídate mucho, un abrazo y gracias por invitarnos a esta reflexión. Un abrazo para ustedes. De los que va para donde va Vicente, qué buena pregunta. Néstor, un abrazo. Muy bueno.